Tom Franks es chistosísimo, él tiene la maravillosa habilidad, lo ha tenido de hacerlos llorar a todas las personas del mundo con sus películas e interpretaciones, pero también es un gran, perdón, voy a ponerle, es un gran, maneja la comedia, es espectacular, ya lo van a ver. Entonces, la película oscila entre estos momentos de tragedia personal, de dolor, pero también de alegría y también de comedia, como es la vida misma.